Regálame una cita Te llevo a otro planeta Donde nadie más exista Y en una noche de estrellas Si yo seré autofista Quiero una anónima novela En un romance de revista Besos que no se cuentan No dejemos de una pista Concédeme una cita Concédeme una Regálame una cita Concédeme una Regálame una Regálame una Regálame una Regálame una Regálame una Puse la fenamón Todavía las tres, treinta y tres Y muñecas frambones Dime qué tal Si tú me regalarás el fondo No me temblará la voz Para decir adiós Pero si te saludo Regálame una cita Te llevo a otro planeta Donde nadie más exista En una noche de estrellas Si yo seré autofista Quiero una anónima novela No un romance de revista De esos que no se cuentan Regálame una cita Te llevo a otro planeta Donde nadie más exista En una noche de estrellas Si yo seré autofista Quiero una anónima novela No un romance de revista De esos que no se cuentan Oh, 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 oh De esos que no se cuentan Oh, 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 oh Regálame una Regálame una, doll Regálame una, doll Regálame una, doll Regálame una, doll Regálame una, doll